Revista Extreme Secure, el mundo de la seguridad El asesinato de Gisela Mota es un golpe directo de nosotros. El gobernador, Graco Ramírez, instó a aplicar el mando único policial. En los 33 municipios del estado, culpó directamente al líder del grupo, Los Rojos, por el asesinato de la alcaldesa de Temisco. El asesinato de la alcaldesa de Temisco, este sábado, fue un golpe directo a nosotros, a una mujer limpia, dijo este lunes el gobernador del estado, Graco Ramírez. Gisela Mota Ocampo, fue asesinada por un comando que presuntamente pertenecía a la organización criminal Los Rojos, que opera en el estado de México, Guerrero y Morelos. Bueno, las líneas de investigación señalan que se trata de una célula vinculada al grupo delincuencial Los Rojos, que encabeza Santiago Mazari, en Guerrero, Estado de México y Morelos. Y este grupo, evidentemente, quería tener y quiere tener a la plaza, como en otros lugares, en el propio estado, en otros municipios, en Buenavaca, en Jutepec y en Zapata, son los guerreros unidos. Los hemos ido conteniendo, deteniendo, desmancelándolos en todo el resultado. Gisela Mota es una compañera del PRD, tenía una cercanía política e histórica con el partido, dijo Ramírez este lunes en entrevista con Grupo Fórmula. El gobernador dijo que la alcaldesa se descuidó al no aceptar la seguridad que requería, debido a la situación de inseguridad que atraviesa actualmente la entidad colindante con Guerrero. Además, indicó que los grupos del crimen organizado están decididos a aprovechar la coyuntura política y volver a tomar el control de las policías. Ramírez indicó que el ataque está directamente vinculado con el líder de la agrupación criminal Los Rojos, Santiago Masari, de acuerdo con las primeras investigaciones de los detenidos por el asesinato de Mota Ocampo. Vamos a ir por él, lo vamos a detener. Es uno de mis compromisos, dijo el mandatario en Morelos. El domingo, Ramírez dijo que instituir la Comisión Estatal de Seguridad es necesario para evitar mayores desafíos en contra del orden constitucional y la democracia. A partir de este lunes, 18 municipios han sido obligados a aceptar este cambio en la política y se espera que este mes los 33 gobiernos locales de Morelos suscriban el acuerdo.